Celebración Día de la Rioja Este 20 de mayo vení al Parque de la Ciudad a festejar junto a todos los riojanos un año más de vida de nuestra provincia. Las actividades comenzarán desde las 14.30 con la presentación musical de la banda de la Policía y el Regimiento y muchos artistas locales. Queremos disfrutar junto a todos los riojanos un día de fiesta por un cumpleaños más de nuestra querida provincia. Y el broche de oro con el espectáculo del Chaqueño Palavecino. Te esperamos con toda tu familia. Gobierno del Pueblo de la Rioja.